¡Vamos ya Ramón! ¡Vamos ya Ramón! ¡Vamos ya Titoruñez! ¡Vamos ya Vicencio de Pastillo! ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 Pascua, pmeye yo yo, pero navero, nao, 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 nao Chupa de Las N절as, Chupa de Las N а R Chupa de Las N z alas, Chupa de Las N oas Chupa de Las N allas, Chupối, Chupa de Las N un Presencia Dos. Ch 9V Dice Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. ¡Eh, eh! Toda noche me llevo aquí. Mi equipo que carga conmigo. Tu solides y lo llevo. Y tu sangre, tú escármelo y no escármelo. Tú me quieres alzar y de este marillo tierro no, pero el inés solo. Ya que tú... ¿Quieres tú? Y yo quiero andar. Graciela corazón. Díganle el tema que quieres que ya nos vamos. Y yo quiero andar. Con permiso, vaquero. ¡Llega yo! ¡Ay! Y ella me tiene loco, no sé qué voy a hacer. Todo el día que el que le ve. Centro. ¡Vaya! Solo lo muerto, me lo muerto. ¡Ah! Quieroőlete, quiero ver. Küro격, quiero re. ¡Quieruda, quiero re. ¡Quierda, quiera ve! ¡Quierda, quiera ve! Quiero epilepsy, quiera ve. Quiero Mol beneficio, quiera ve. ¿Quierda, quiera ve? Quiero zrobí, quiera ve. Quiero быть, quiera ve. Quiero belle, quiera ve. Quiero reported. Quieroamel. Quieroでき, quiera ve. ¡Quiero alegr después! Quiero comer, quiera ve! Qué interesante. ¡Ese me gusta! ¡Ese me gusta! ¡Ese me gusta tu, 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 tu lo sé! Cambiando, 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 Jordi, cambiando ¡Vamos! 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 ¡Aquí se juega con esta huella! ¡Esta es una fábrica de hacer con cigarros! ¡Si me tele vamos con la radio! ¡Vamos! ¡Campiando, cambiando, cambiando, cambiando! Chulito, salzón, chulito, salzón, chulito, salzón, chulito, salzón ¡Eh! ¡Aten! ¡Ahí va, rato! ¡Aquí se juega con esta huella, coño! ¡Ahí va, rato! ¡Ahí va, rato! ¡Ahí va, rato! ¡Ahí, mamacita! ¡Ahí va, rato! ¡Ahí va, rato! ¡Vamos! ¡Campeto de leche con mucha calidad! ¡Gracias! Yo tengo una mala maña Yo a mí mismo me doy pena Yo tengo una mala maña Yo a mí mismo me doy pena Que yo me meto en mi cama Yo moré como otra hija Yo moré como otra hija Vamos chulito Vamos arriba chulito Son los del chulito con mucha calidad Son botados típicos por la reya El camarote sabe de eso No con la mentira Despierta Lázaro Oye ese botado del chulito Es típico Narciso Es típico Si está llano como dices tú Si es romantísimo Eso me enseñó el viejo El viejo siempre me decía A los merengue derechos no se les mete mambo A los merengue derechos no se les mete mambo ¿Cómo va? No cambié, no cambié, no cambié, no cambié ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Dale! 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 Ay, de pollo grande, corazón de piedra Ay, de pollo grande, corazón de piedra Tú vas a ser la causa, es que yo me muera Tú vas a ser la causa, es que yo me muera Ay, de que yo me muera, tú vas a ser la causa Espera que te han hecho por la red Y eso con los sofonistas de los hombres de la capital pa' allá Bueno, todos ahí entrando Ay, de pollo grande, corazón de piedra Pediste a la punta, de te a la laguna Pediste a la punta, de te a la laguna Ay, esperanza buena, no te da ninguna Esperanza buena, no te doy ninguna Esperanza buena, díselo Hay de pollo grave, corazón de fiel Hay de pollo grave, corazón de fiel Tú vas a ser la causa, es que yo me muera Tú vas a ser la causa, es que yo me muera Tú vas a ser la causa ¡Ah! ¡Vámonos, Julio! ¡Vámonos, Julio! ¡Eso tiene los de ustedes papagas! ¡Oye, ese papu! ¡Sue por la radio! ¡Sue por la cordillón! ¡Sue por la radio! ¡Sue por la radio! ¡Sue por la radio! ¡De Olqueta, hay de haciendo el botón de la cura! ¡Apojo, José! ¡Gravia, vaco, Rafa! ¡Vámonos, Rafa! ¡Vámonos, Rafa! Vamos a decirle el hechizo, un muchacho estudiado, estudiado, tú ves. ¡Qué lees! ¡Es la verdad de Castillo! ¡Ameruñez! ¡Ameruñez! ¡Llevo a Melio! ¡Y el hermano de Melio, que yo lo bendiga! ¡Viva, Bolín! ¡Llevo! ¡Fuya! ¡Fuya! ¡Hay juego! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Fuya! ¡Fuya! ¡Rompa lo que estoy aquí! ¡Hame otro botellito aquí, ve Rafa! ¡Ven pa' acá! ¡Es aquí! ¡No es aquí! ¡Ven! ¡Tienes miedo, eh! ¡Que tú quieras un grupo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No hay nié! ¡Tienes miedo! ¡Mándateles a ese público, pa' que tú veas cómo te joden! ¡Hame lo que tú quieras! ¡Tú lo hiciste bonito! ¡Den el aplauso! ¡Y el de orquesta! ¡Es de orquesta! ¡Mira! ¡No está haciendo bien! ¡O el aplauso si lo está haciendo bien! ¡Son todos perequeros! ¡Díselo! ¡Perfecto! Silencio. ¡Es tan bueno! ¡No! Se murió mi padre, ¿a qué quise tanto? Se murió mi padre, ¿a qué quise tanto? Está sepultado en el campo santo Está sepultado en el campo santo En el campo santo está sepultado Y yo voy mi mujer hoy en esta carrera Y yo voy mi mujer hoy en esta carrera Y échale la culpa a esa parrontera Échale la culpa a esa parrontera A esa parrontera, échale la culpa A esa parrontera, échale la culpa Échale la culpa a esa parrontera Se murió mi padre, ¿a qué quise tanto? Échale la culpa a esa parrontera ¡Échale la culpa a esa parrontera! ¡Échale la culpa! Ángel Guira Ángel Guira Ángel Guira Ángel Guira ¡Eso es nada, bro! ¡Sí! Yo no me casó con mi uva, que tenga más que cuarco Yo no me casó con mi uva, que tenga más que cuarco Yo no voy a poner a más, a donde la puse muerto Yo no voy a poner a más, los chicos Yo no voy a poner a más, yo no voy a poner a más Yo no voy a poner a más, yo no voy a poner a más ¡Ey! ¡Vamos, oh, suy! ¡Qué bravo, no voy a poner a más, yo no voy a poner a más ¡Y Coruñes! ¡Y Coruñes! ¡Le voy al Iaco, Diego! ¡Yo te voy a poner a la Isabela! ¡Eliaco! ¡Dale, juventud! ¡Dale, juventud! ¡Ese ha podido! ¡Coruñes! ¡Ay, eso! ¡Y lo goza y con bastante soto! ¡Bueno, bueno! ¡Ve acá, Diego! ¡Ve acá, Diego! ¡Voy a ir! ¡Tócale a la gente de más o de tu corazón! ¡Ada! ¡Ada! ¡Aquí se trabaja en equipo! ¡Vale, juventud! ¡Vale! Joder, cómo se lo pone a prodigio Giovanni Sácale, sácale Vámonos, Juanas abuelas Ay, 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 ay Ay, 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 Ayulito, ay, Ayulito Con esa abuela Milla Habla contigo Me da cuenta Me temo más La que no oye, la desgracia, dale duro, grita coño, venga, dale duro, pero grita Mercedes coño, voy a poner maricón, voy a poner maricón que está por ahí, ay mamá, dale coño, venga, está ahí que la mujer condena, y es la gran puta, la mujer condena, la veje de calza, 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 esa perra. Bueno si falla, el campeón se la lleva a toda, viejo, tiro y tiro. Ay chicha, no me voy de luto, no me voy de luto, no me voy de luto, porque esta vida me ha gozado mucho, porque esta vida me ha gozado mucho, ay caramba, me ha gozado mucho. ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No bailemos, ya te interesa, ya te interesa, ya te interesa! ¿Y si dice que no? ¡Se va! ¿A dónde? ¡A botán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos allá! ¡Y tiro, tiro, tiro! ¡Y tiro, tiro! ¡Lo que me tiro! ¡Lo que me tiro! ¡Y tiro, tiro! ¡Venga a nosotros! ¡Pero tiro, tiro! ¡Eh! ¡No se nos ve! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vallando, vallando, vallando! ¡Vamos arriba! ¡Ay, ay, ya, 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 ya! ¡Arrube! ¡Ya me toca con pasión, pasión a la vieja! ¡Dale el salsón, chulito, salsón! ¡Muy bien! ¡Ciello, Chibao! ¡Las y me! ¡Eh! ¡Rico, no! ¡No! ¡Este es chulito, Chulieto! ¡No me impales! ¡Vaya! ¡Guelga, muerga, hombre! ¡Por otro que puedes dejar, viejo! ¡Nosotros lo damos en mia! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Foja, mojiga! ¡Dáeme! ¡Pero es chico! ¡Amana, amana, 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 amana! ¡Y el danzizazo sigue! ¡Uno, dos, peullillo! ¡Uno, dos, peullillo! ¡Uno, dos, peullillo! ¡Uno, dos, peullillo! ¡Abaros! ¡Chico! ¡Vamos atrás! ¡Ah, cabrón! ¡Fuego! ¡Vaya! ¡Eh, Tatito Núñez! ¡Ataca! ¡El abogado Castillo! ¡Rabón! ¡Rabón, dos! ¡Por el leche! ¡Está muy burlado! ¡Está muy burlado! ¡Tito, tito, 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 titilito, 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 tito, tito, tito! ¡Núñez! ¡Y por eso! ¡Y por el leche también! ¡Espújalo, que te ha quedado! ¡Vámonos, chulitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Faculín! ¡Faculín! ¡Por aquí! ¡Pero bien! ¡Y para allí, vos! ¡Chico Pucci! ¡Ja! ¡El conglomerado! ¡Pago, don! ¡Ay, amén, don! ¡Bien, duele! ¡Vaya! ¡Asia! ¡Muchísima gracia! ¡Gracias!